Sí, claro, después de la muerte de Flavio Escolar, el objetivo de todas las autoridades es la captura de los cabecillas del cartel de Cali. Si los caballeros de Cali habían decidido quién era el presidente del país, de ahí para abajo habían comprado mucha gente. Ese día fue el límite. Mil. No ven toda la casa. ¡Llega a todo el mundo! ¡Policiados, militar! ¡Vamos a todo! ¡Gracias!